Hoy, como todos los miércoles, vamos a el quién es quién en las mentiras de la semana. Elizabeth García Vilchis nos va a informar. Y así comenzamos y luego preguntas. Gracias, señor presidente. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases. El Universal publicó una nota con el título, esta es la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases presenciales, pero la carta es pirata, aunque se hizo pasar como un documento oficial. Aquí está la nota del Universal, la podemos ver en la pantalla, y la supuesta carta compromiso, obviamente falsa. La nota describe la supuesta carta en la que señala que los padres de familia deberán revisar todos los días al menor, si el menor tiene síntomas relacionados con el COVID-19. A partir de esta nota se desató un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la seguridad sanitaria de los estudiantes menores de edad. Aquí vemos también en pantalla periodistas y medios que difundieron la noticia falsa. Aquí hay un tuit de López Dóriga, Denise Dresser, Azucena Oresti, el periódico Milenio. A pesar de que la SEP advirtió que la carta era falsa, ni el periódico, ni otros medios, ni comunicadores que la publicaron desmintieron o aclararon el asunto. Aunque otros medios publicaron otra carta que también resulta falsa, porque no es un documento oficial. Sobre este asunto ya lo aclaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que no se pedirá ninguna carta responsiva a los padres de familia en el regreso a las clases presenciales. Que nadie se preocupe, dijo. El regreso a clases es voluntario, no es obligatorio. Si no se quiere llevar a los niños, no se llevan. Van a seguir habiendo clases por internet. Actualmente hasta la UNICEF está de acuerdo en que es mejor que niñas y niños regresen a las clases presenciales, ya que las consecuencias del confinamiento son más dañinas para su salud que el riesgo de contagio por COVID-19. Hasta aquí la primera nota. La segunda tiene que ver con el diario Reforma, que publica un título amarillista sobre la saturación en hospitales infantiles. Ahí está en portada, publicado. El periódico Reforma publica en su primera plana de ayer, 17 de agosto, una nota con el título Saturan por COVID hospitales infantiles. Reforma exagera información sobre nueve hospitales pediátricos y materno-infantiles para dar vuelo a una campaña desatada desde la semana pasada en medios de comunicación y redes sociales con el tema del supuesto riesgo que corren los niños con el regreso a clases y vemos a medios de comunicación, comentaristas y supuestos especialistas exagerando los contagios de menores por COVID-19, así como las hospitalizaciones y defunciones. Aunque cualquier muerte nos duele y no solidarizamos con las familias que han perdido un ser querido, precisamos que la situación de los menores respecto a la pandemia no es como la pintan hoy los medios de comunicación y opinadores. Si tomamos en cuenta la información del IMSS, la institución de salud más importante del país, podemos tener una mejor perspectiva del tema. De 7.605 hospitalizados que había el día de ayer en todo el país, sólo hay 128 menores de 19 años. Es decir, apenas el 1.6 por ciento de los hospitalizados. En el caso de la Ciudad de México, de donde se ha difundido más información, había mil 19 hospitalizados en el IMSS, de los cuales apenas 17 personas son menores de 19 años, o sea, el 2 por ciento. Otro ejemplo es el Hospital Nacional de Pediatría. De 168 pacientes hospitalizados, apenas una tercera parte tiene COVID o sospecha de la enfermedad. Aquí vemos el cuadro del IMSS, donde nos muestra que apenas el 2 por ciento de los hospitalizados son menores de 18 años. Vemos ahí en la gráfica del pastel, de pastel que el 58 por ciento de los hospitalizados, esta gráfica es de ayer, tiene mayor a 50 años, 58 por ciento. De rango de edad de 31 a 50, el 33 por ciento de los hospitalizados. Es importante destacar que se trata de una verdadera campaña por causar miedo entre la población sobre el asunto del aumento sin control de los contagios de niños y niñas y dar la impresión de que se están saturando los hospitales infantiles por el COVID-19, lo cual no es verdad, es falso. La semana pasada comenzó a difundirse información y desinformación sobre los contagios de COVID en menores. El miércoles 11 de agosto, el periodista Ciro Gómez Leiva, en su programa de Radio Fórmula, divulgó que el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, estaba al 100 por ciento de su capacidad, lo cual fue desmentido por el hospital y por la Secretaría de Salud, pero de poco sirvió, porque esa noticia comenzaba a difundirse en medios de comunicación y en redes sociales. Aquí vimos el tuit de Ciro Gómez Leiva y varias notas que hicieron ecos de esta información falsa. Está Televisa, Infobae y Vanguardia MX. También queremos hacer la aclaración, el hospital ese día, 11 de agosto, tenía el 70 por ciento de las camas ocupadas solamente de COVID, que eran 18 de 26 camas. En la última nota dice, medios toman unos datos y omiten otros para concluir que aumentó en 12 por ciento la población sin servicios de salud. Bueno, aquí las notas, entre los que se encuentran Joaquín López Dóriga, Expansión Política, El Financiero, El Heraldo Animal Político, entre otros. Tomando en cuenta los datos del Coneval, los medios difundieron que 35 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud y que esa situación había aumentado 12 por ciento entre 2018 y 2020. Todo eso no es verdad. 99 por ciento de los mexicanos que demandaron un servicio de salud fueron atendidos según los mismos datos de Coneval. Hoy el derecho a la salud es universal y cualquier mexicano tiene derecho a ello. Antes existía el Seguro Popular, pero no era para todos y tenía que pagarse una cuota hoy la atención y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos que la soliciten. Pero aclaramos, el Coneval hizo dos preguntas sobre salud en una encuesta sobre pobreza multidimensional. Una pregunta sobre acceso a la salud, ahí el Coneval registró que las personas sin acceso a la salud habían aumentado 12 por ciento. Esto es porque muchos desconocen dicen que tienen derecho a cualquier servicio público de salud si lo solicitan, pero al no contar con una credencial o un seguro por escrito, respondieron que no tenían acceso a servicio de salud. El Insabi es una institución creada apenas hace ocho meses para promover el acceso universal y gratuito a los servicios de salud para la población sin seguridad social. Además de que en seis estados no han aceptado el Insabi, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, lo que explica la falta de conocimiento de muchas personas sobre su derecho a los servicios públicos de salud. Pero hay otra pregunta que registra el Coneval sobre el acceso a los servicios de salud que es más relevante. Durante 2020, en plena pandemia, 47.9 por ciento de la población nacional, es decir, 60.7 millones de personas, refirió a haber tenido algún dolor, malestar, enfermedad o accidente, de los cuales 41.7 millones buscaron que los atendieran en un servicio de salud y fueron efectivamente atendidos el 99.5 por ciento, es decir, 41.5 millones. En síntesis, uno de cada tres mexicanos recibió atención en un servicio público de salud, cifra que debe entenderse por la situación de emergencia sanitaria en 2020, donde los servicios públicos asumieron el mayor peso en la respuesta a la COVID-19, en el que se redujo la movilidad de la población e incrementó su temor al riesgo de contagiarse en las clínicas u hospitales. La difusión de esta noticia tendenciosa tuvo un eco en medios impresos de radio y televisión. Y también, y nadie o casi nadie, informó del dato del 99 por ciento de las personas que solicitaron un servicio de salud lo habían obtenido. Incluso, el director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, en su programa de radio dijo que lo único que se hizo en este gobierno es quitarle el derecho a la salud de los más pobres. Pero, a propósito de él, queremos compartir este tuit que fue citado ayer por el presidente de la República. Se trata de una síntesis de lo cual, de lo que a su leal entender, es la cuarta transformación. Saque usted sus conclusiones. Aquí el tuit. Leer por adoctrinamiento, comer frijoles, poseer un solo par de zapatos, la receta de la 4T para ser feliz. Válgame. Y agreguen otro tuit. Ah, y no aspirar a nada. Que no exagere, solo queremos transformar México. Es cuanto, presidente. Gracias.